Muy buena gente de youtube, les habla la mano de Perón, si, una sola mano Vamos a hacer un unboxing de esta calculadora Kdio KD350MS2 La compré por Mercado Libre, me salió 150 pesos, es científica Vamos a ver Que pedazo de unboxing Bueno, acá adentro no viene nada, la caja está linda, a la mierda la caja La calculadora, viene con el manualcito que te dice todo en chino y en inglés Y la calculadora en sí, que viene con la tapita, muy bueno Saca para abajo Tiene la pinta de ser muy barata Se renota, es muy plasticosa, muy berreta Pero bueno, zafa Por si tenés una evaluación en la facultad Parece que no viene con pilas Por eso es tan barato también Hay que usar dos pilas AA, digo AAA Y nada, eso Es una calculadora, tampoco mucho misterio, ¿no? Pero... Está buenísima Eso Y está copada No la puedo prender porque no tengo las pilas, pero bueno Espero que les haya gustado el unboxing Y... nada Sigan buscando la mano No la puedo prender porque no tengo las pilas